Se hizo conocida gracias a su participación en varios concursos de belleza como Miss Venezuela. Además, desarrolló su carrera como periodista, lo que le permitió una mayor visibilidad en la sociedad por su papel en programas de televisión en medios de comunicación como América Tucumán o A24. Sin embargo, en busca de realizarse un retoque en su cuerpo, ha acabado con su vida. Milevis Brito, modelo venezolana de 24 años, ha perdido la vida al someterse a una operación de maxilofacial. Según medios venezolanos, se habría sometido a esta intervención quirúrgica debido a un desgaste maxilofacial y un pequeño bulto que se le formó a la altura del labio y así evitar futuras complicaciones. Sin embargo, el procedimiento no resultó como esperaba, sufriendo un paro cardíaco. Una pena realmente de una chica tan joven. ¿Cómo la presión social puede obligar a estas mujeres a someterse a un montón de cirugías, sobre todo en esta clase de certámenes de belleza, Carmen? Así es, Paola. Y definitivamente la presión social, lo que significa las redes sociales, el Instagram, que es otro mundo paralelo a la realidad que vivimos. Y también se expone enteramente a estas chicas a tratar de encontrar esa perfección deseada, una perfección deseada que lamentablemente ocurre en situaciones, afectaciones, incluso contra su propia vida. Como vemos acá con esta modelo, un caso similar, lo que ocurrió recientemente con la muñequita Mimi. Muchos allegados decían que a través de las redes sociales, la gente decía que estaba subida de peso. Ella tan solo había dado a luz. Hacía unos meses y la presión social hizo que tuviera de pronto esta decisión de someterse a una liposucción. Y lamentablemente ya todos sabemos cómo terminó. Pero en este caso, ¿no? Hay muchas chicas que ven defectos donde realmente ni siquiera la sale. Exactamente, no la sale. Y lo importante también, Paola, es quererse como uno es. Y también no solamente tratar de proyectar una belleza mundialmente o aceptada, no, sino quererse, amarse, tenerse en cuenta, valorarse. Y yo creo que ahí está la verdadera belleza, Paola. Así es, la belleza tanto interna como externa, ¿no? Carmen.